Sean todas y todos bienvenidos a esta sucesión de educación física. Mi nombre es Enrique Rodal y tengo el gusto de presentarles a las profesoras que estarán a cargo de esta sesión. Soy la profesora Xochitl Escalona Bernal y me da mucho gusto estar con ustedes realizando actividades en donde pondremos en movimiento nuestro cuerpo de manera diferente y divertida. Además, conoceremos un deporte paralímpico. Yo soy la profesora Carmina y es un placer estar con ustedes, así que les doy la más cordial bienvenida. Profesoras, ¿qué son los deportes paralímpicos? Los deportes paralímpicos son los que están dirigidos para personas con alguna discapacidad. Hay un amplio rango de deportes y para jugarlos se hace una clasificación del atleta. Por ejemplo, está el juego de Bosha, que combina precisión, inteligencia y estrategia. Lo practican personas con parálisis cerebral o discapacidad física severa. La meta es acercar lo más posible la bola a un objetivo. Se juega con seis bolas rojas, seis azules y una bola blanca. Puede ser de forma individual o por equipos. Las pelotas se lanzan con el pie, la mano o ayudándose de implementos como la canaleta. ¿Y tú? ¿Has intentado practicar alguno de ellos? Como el Bosha se practica desde la posición sentado, hoy participaremos desde una silla. Los materiales que utilizaremos son una pelota que sea fácil de sujetar, dos recipientes, uno en donde pueda entrar con mucha facilidad nuestra pelota y otro que sea más reducido. Seis pelotas de papel azul, seis pelotas de color rojo y una pelota más blanca. Cinta adhesiva para darle mejor forma a nuestras pelotas. Dos cartulinas con nueve casillas de colores diferentes. Es importante que en el centro esté la casilla blanca. Maestra Xochitl, ¿para qué haremos los ejercicios de hoy? ¿Cuál es el propósito que vamos a ejercitar? El propósito es valorar y emplear nuestras habilidades y destrezas motrices al participar en juegos y actividades de iniciación deportiva, como es el caso del Deporte Paralímpico Bosha. Recuerden que en casa debemos adecuar un espacio que esté libre de objetos y obstáculos para que podamos trabajar mejor y evitar ponernos en riesgo. Antes de comenzar con nuestro calentamiento, veamos la siguiente cápsula. ¿Sabías qué? ¿Qué se entiende por juego paralímpico? Los deportes paralímpicos son deportes adaptados de una versión convencional, es decir, para personas sin discapacidad. Pero también hay algunos deportes creados específicamente para personas con alguna discapacidad. El término paralímpico significa paralelo a los olímpicos, es decir, que van de la mano e inspirados en las olimpiadas. Los Juegos Paralímpicos son una competición internacional fundada por el padre del paralimpismo, Sir Ludwig Goodman, en 1960, en la ciudad de Stockman de Ville, en Inglaterra. Se incluyeron principalmente a veteranos de la Segunda Guerra Mundial que habían adquirido alguna discapacidad. ¿Cuál es la dinámica propia del juego de Bossia? El Bossia es un juego de precisión y de estrategia, en el que compiten en individual, parejas o equipos. Se juega con un set de 13 pelotas, de las cuales son 6 rojas, 6 azules y una pelota blanca. Y el objetivo del juego es ubicar el mayor número de pelotas cerca de la pelota blanca. Cada jugador o equipo tendrá las pelotas de un color que se determina previo al juego en un sorteo con una moneda al aire. A cada equipo se le asignan las pelotas rojas o azules. El jugador que tiene las pelotas de color rojo es el primero que lanza a la cancha la pelota blanca, también llamada Diana, y continúa lanzando una pelota pero ahora de color rojo. El objetivo es ubicarla lo más cerca posible a la pelota blanca. A continuación es el turno del jugador con pelotas azules, quien intentará colocar su pelota más cerca a la blanca que la roja del jugador contrario. Ya lanzada la primera pelota roja y la primera pelota azul, el juez determinará el turno del siguiente lanzador de acuerdo a la pelota más lejana de la bola blanca y así sucesivamente hasta que se hayan lanzado todas las pelotas. Ya que se han lanzado las 6 pelotas de cada jugador, es momento de determinar el ganador y cuántos puntos hizo. Esto se hace midiendo con una cinta métrica o con un compás. El juez toma la distancia entre la pelota blanca y la más cercana a ella y así determina quién gana. Ahora, para saber cuántos puntos realizó, el juez toma la distancia entre la pelota blanca y la más cercana del jugador que perdió. Esta distancia que tomó el juez traza una circunferencia alrededor de la pelota blanca y todas las pelotas del jugador que ganó que estén dentro de esa circunferencia serán los puntos que se otorguen al ganador. Ya que se ha dado el marcador, se da por terminado el parcial. El jugador que sume más puntos al final de todos los parciales es el ganador. El bocia es un deporte exclusivamente paralímpico, es decir, que no existe una versión olímpica de esta disciplina. Su origen se da en la Grecia clásica en el siglo XVI, recuperado en los años 70 por los países nórdicos con el fin de adaptarlo para personas con discapacidad. Y se convirtió en deporte paralímpico en 1988 en los Juegos de Seúl. Este deporte llega a México aproximadamente hace 20 años, en donde ha tenido un crecimiento bastante importante, teniendo una plantilla aproximada de 200 atletas que lo practican a lo largo del país. El logro más importante como país en los últimos Juegos Parapanamericanos fue en Lima 2019, en donde se ganó una medalla de bronce y uno de oro. La primera participación de atletas mexicanos en Juegos Paralímpicos fue en Beijing 2008, posteriormente en Londres 2012 y próximamente en Tokio 2021. ¿Quiénes realizan este Juego Paralímpico? Las personas que son aptas para practicar este Juego Paralímpico son personas con discapacidad motriz leve a severa, que requieren de una silla de ruedas y apoyo para desplazarse, además que necesitan ayuda para realizar las actividades de la vida diaria. Son personas que tienen afectaciones en mayor o menor medida en brazos y piernas. Incluso hay adaptaciones para que las personas que tienen poca o nula función motriz puedan participar en este deporte con el apoyo de auxiliares deportivos o compañeros de competencia, además de usar canaletas que son una especie de resbaladilla por la que deslizan la pelota hacia el objetivo. La función de los auxiliares deportivos es atender las indicaciones que el deportista da y no pueden tener otro tipo de interacción durante el juego, ya que se penaliza como trampa. ¿Sabías que en el deporte paralímpico hay clasificaciones? El deporte paralímpico abarca infinidad de disciplinas, la mayoría de ellas adaptadas del deporte convencional y algunas otras son exclusivas. Pero para que el deporte pueda ser inclusivo y que todas las personas que lo practiquen tengan la posibilidad de tener éxito deportivo sin importar la discapacidad, existe un proceso de clasificación que es llevado a cabo por médicos, terapeutas, técnicos deportivos, oftalmólogos y psicólogos que de acuerdo al deporte que se practique intervienen los especialistas indicados. Estos procedimientos tienen el objetivo de realizar la agrupación de atletas con condiciones físicas, sensoriales o intelectuales muy similares dentro de rangos de medición que permitan a los atletas competir contra otras personas que tengan el mismo grado de capacidad muy similar. Así, el deporte se vuelve competitivo y el resultado del competidor se ve directamente relacionado con el proceso de entrenamiento y no con la condición de discapacidad. Por ejemplo, en el BOSIA existen cuatro clasificaciones deportivas, BC1, BC2, BC3 y BC4. A estos códigos se le llama nomenclatura y es la unión de letras y números para determinar los grupos en donde cada atleta competirá. Ejemplo, BC es la abreviatura del deporte en esta práctica, en este caso BOSIA. El 1 es el grupo de habilidad física que posee el atleta. Ahora vamos a comenzar moviendo nuestra cabeza de derecha a izquierda, como diciendo que no, pero suave. ¿Listos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eso es, espacio. Alto. Ahora lo vamos a hacer diciendo que sí, moviendo nuestra cabeza hacia abajo y hacia arriba. Despacio, lento. Eso es. El movimiento debe de ser agradable. Eso es. Muy bien, chicos. Así es. Listo. Ahora vamos a mover nuestros hombros. Vamos a llevarlos hacia arriba y hacer giro hacia atrás. Que se sienta rico, como si nos diéramos un masaje. Eso es, seguimos. Qué rico, ¿verdad? Sí, se siente muy bien. Ay, sí. Era lo que necesitaba. Ahora lo haremos hacia el frente. Hombros arriba y al frente, disfrutando de nuestro movimiento. Eso. Muy bien. A continuación, les daré una pelota para que podamos hacer los demás ejercicios. Toma una. Me tocó color rojo. A mí azul. Ah, está pesada. Perfecto. Y con nuestra pelota, vamos a comenzar ahora haciendo ejercicios. Haciendo círculo, amplio, amplio, amplio. Eso es. Muy bien, chicos. Así. Ahora, hacia atrás. Despacio. Lo más amplio que puedas hacer, tu movimiento. Cambiamos de mano. De igual manera, hacia el frente. Círculos amplios. Recuerda respirar mientras sigues haciendo tu movimiento. Eso es. Despacio, cambio. Hacia atrás. Círculos grandes. Amplios. Muy bien. Se siente rico, ¿verdad? Sí. Perfecto. Sí, bastante. Alto. Voy a tomar mi pelota. Voy a inclinar ahora mi tronco de manera lateral, tratando de tocar la pelota, llevándola hacia el piso. Y regreso a posición sentada. ¿Listos? Vamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien. Ahora voy a llevar mi pelota hacia el pecho. Luego levanto mis brazos lo más arriba que pueda. Regreso al pecho. ¿Listos? Vamos. Empezamos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Estírate rico. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien, chicos. Ahora nuestra pelota va a tratar de llegar hasta nuestros pies y regreso a la posición inicial. ¿Listos? Vamos a hacerlo diez veces. Acompáñanos. Uno. Dos. Eso. Tres. Cuatro. Recuerda respirar. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Muy bien, colocamos nuestra pelota entre nuestros muslos y vamos a llevar nuestras manos ahora al frente y voy a hacer círculos con mis muñecas. Círculos hacia afuera. ¿Listos? Eso es. Muy bien. Qué rico. Perfecto. Ahora hacia el otro lado. Círculos hacia adentro. Perfecto. Muy bien. Ahora usaremos nuestras pelotas de color carbina roja y enrique azul. Vamos por ellas. Así también vamos a usar nuestros recipientes. Uno que sea amplio y otro un poquito más reducido. Vamos a colocar nuestros recipientes al frente de nosotros y nosotros seguiremos en la posición de sentados. Y vamos afinando nuestra puntería. Si se fijan, vamos a tener nuestras seis pelotas. Aquí las tengo. Vamos a iniciar con la mano que nos es más fácil y más hábil. ¿De acuerdo? Voy a lanzar con la palma de la mano hacia arriba y voy a tratar de encestar mis pelotas. Voy a hacer tres con mano derecha y tres con mano izquierda. ¿Listos? Adelante, chicos. ¡Muy bien! Siguiente. Perfecto. Vamos, vamos. Alto ahí. Ya hicimos tres con una mano. Hacemos cambio y lo hacemos con nuestra otra mano. Va a ser más difícil. Sí, bastante. Tal vez, pero siempre es importante ejercitar las dos manos. Perfecto. Muy bien. ¿Podemos ir por nuestro material? Me falta una. Muy bien. Vamos por nuestro material, chicos. Y regresamos. Recuerda que puedes hacer tu material en casa con lo que tengas. Incluso si tienes pelotas, aunque sean de otro color, pues puedes adaptarlas y poder participar junto con los otros. Ahora, vamos a hacerlo de la manera que nuestra mano esté con el dorso hacia arriba. Voy a hacer mi lanzamiento de esta manera. ¿De acuerdo? Primero, con la mano que me es más fácil y después con la que me es un poquito más difícil. ¿Están listas? Es todo un reto, ¿eh? Así es. Comencemos. Vamos a ver quién es esta más. ¿Si Enrique o Carmina? Sí, enroque. Perfecto, Enrique. Muy bien. ¿Y? ¿Seguimos? ¿Son tres, no? Con la otra mano. Exacto. Con la otra mano. ¡Ay! Casi yo te ayudo. Muy bien, vamos. ¡Ay! Casi. Casi, casi lo logran. ¡Sí! Muy bien, Enrique. Exacto, muy bien. Vamos por nuestro material y vamos a regresar a sentarnos, pero ahora va a ser diferente porque Enrique vamos a complicarle un poquito más el ejercicio, ya que vamos a cambiar nuestros recipientes. Ahora, Enrique. Le toca el más reducido y a la maestra, Carmina, el más amplio. Así es más fácil. Sí, colocamos nuestro recipiente. Veamos si es cierto, Carmina. A ver si no te gana Enrique. ¡Ay! ¿Se escondió una pelota? Se escondió. ¡Tatán! Ya apareció. Ya apareció. Acuérdense que primero comenzamos lanzando con la palma de la mano hacia arriba. ¿Listos? Sí. Ahora. Ahora sí espero que todas entren. ¡Oh! Se salió. ¡Ay Dios! Eso es. Muy bien. Afinen su puntería. ¡Alto! Recuerden que las otras tres pelotas... ¡Ah! Así, Enrique. Se salió. Debe de ser con la otra mano. ¡Ah! Muy bien, vamos. Entran, pero se salen. Entran y vuelven a salir. Muy bien. Vamos por nuestras pelotas. Regresamos. Esto está más complicado. Sí. Muy complicado. Siempre el recipiente que está más reducido es un poquito más complicado, pero eso nos ayuda a ser mejores. Entonces, ¿se acuerdan cómo era después de lanzar con la palma de la mano hacia arriba? Ahora, ¿cómo tenemos que colocar nuestra mano? Así. Exacto. Con el dorso. ¡Vamos! Es un poco diferente cuando lo haces desde la posición de sentado. Así es. Pero también nos da otras posibilidades de movimiento. ¡Uh! Vamos a continuar ahora con estas pelotas que son las originales que se utilizan en Bosch. Para ello, vamos a utilizar nuestras cartulinas con las casillas de colores. Vamos a colocarlas de igual manera donde estaban los recipientes y Carmina participará con las pelotas rojas y Enrique con las pelotas azules. Las tomamos, como la que tengo yo, y nos sentamos de nuevo. A ver si te suena. Así es. ¿Listos en casita? Muy bien. Voy a colocar una pelota blanca en las casillas del centro, que es donde está la casilla blanca. Pero maestra, ¿qué tal si antes de continuar vamos con nuestra cápsula Entérate? La educación especial es aquella destinada a alumnas y alumnos con necesidades educativas especiales, ya sea por sobredotación intelectual o bien por discapacidades psíquicas, físicas o sensoriales. Ahora que ya finamos nuestra puntería, vamos a seguir con la siguiente actividad. Voy a colocar una pelota blanca dentro de las cartulinas con las casillas de colores y Carmina y Enrique tendrán que lanzar sus pelotas rodándolas por el piso, tratando de que queden lo más cerca posible a su pelota blanca. ¿Están listos, chicos? ¡Listos! Perfecto. Les coloco su pelota en la casilla del centro y ustedes tendrán que seguir la indicación del color hacia donde va a ir lanzada su pelota. ¿Listos? Vamos a comenzar con el color morado, tratando de que queden lo más cerca posible a la pelota blanca. Ahora, calculen su fuerza. ¿Listos? Casilla naranja. Casilla verde. Inténtenlo con la forma también del dorso. Acuérdense que teníamos diferentes maneras de lanzarla. Ahora, la casilla rosa. Muy bien, Carmina. Siguiente. Casilla verde agua. ¡Este! ¡Excelente! Casilla amarilla. Recuerden que va a ganar el que quede más cerca de la pelota blanca. Veamos. Enrique, creo que esta vez te ganaron. La maestra Carmina puso su pelota roja más cerca a la pelota blanca. Vamos con nuestras pelotas y tomamos asiento. Recuerden que al principio también habíamos dicho que lo podíamos hacer con el pie. Pues bueno, llegó el momento de hacerlo con el pie. Ahora sí, ahí sí soy bueno. ¿Listos? Vamos igual por casillas. Vamos ahora a la casilla lila. ¡Oh, no! ¡Oh, no! Muy bien. Es diferente, ¿verdad, chicos? Ahora lo haremos a la casilla color naranja. ¡Casi! ¡Eso! Ahora vamos a la casilla verde agua. Le puse mucha agua. Vamos muy bien, vamos muy bien. Ahora vamos a la casilla de color rosa. ¡Ay! ¡Oh! Casilla color amarillo. ¿Y podemos alzar la pelota? ¡Claro! Eso ya depende de tu estrategia. ¿Por qué me falta una pelota? Porque a Enrique todavía le faltan tirar dos. Vamos ahora a la casilla de color morado. ¡Oh! Vamos a ver si hubo revancha. Vamos a ver quién está más cerca. Y efectivamente, Enrique fue más eficiente y quedó con su pelota azul más cerca de la pelota blanca. Muy bien, chicos. Vamos por nuestras pelotas y vamos a irnos al juego más real de bochas. Les voy a retirar la cartulina con las casillas de colores. Adelante, chicos. Vamos por nuestro material. Pero recuerda que una manera de jugar el bocha es uno contra uno. Así es. Y es lo que vamos a hacer en este momento. Lo pongo... Sí, de este lado las cartulinas. Muy bien. Seguimos. Carmina con sus pelotas rojas. Enrique con las pelotas azules. Pero esta vez vamos a incluir también la pelota blanca, que es la Diana. Quien tiene las pelotas rojas será quien tiene que lanzar la pelota blanca. Empieza usted, maestra Carmina. Lanza su pelota blanca. Ahora usted comienza de la misma manera con sus pelotas rojas, tratando de que quede lo más cerca posible. Esta vez será el turno para Enrique con las pelotas azules. Muy bien, Enrique. Va la maestra Carmina con la pelota roja. Oh, queda muy cerca. Ah, casi. Turno de Enrique. Vamos. Aquí también la estrategia, puede empujar la pelota azul con tal de que la roja quede más cerca de la blanca. Eso ya depende de tu estrategia. Vamos, maestra Carmina. Ahí te va. Oh, te ayudé. Muy bien, qué divertido. Vamos, Enrique. Creo que te ayudé, Enrique. Perfecto. Maestra Carmina. Gracias, maestra. Vamos. Soy de tu equipo. Eso es, muy bien. Sí. ¿Ven cómo sí es muy divertido? Gracias. Sí, sí lo es. Muy bien. Y vamos, por último, Enrique. ¿Quién creen que ganó? Yo. Recuerden hidratarse. De preferencia, con agua natural. Ahora vamos a relajarnos. Vamos a hacer nuestros siguientes ejercicios. Voy a tomar aire. Hacia arriba. Y abajo. De nuevo, aire. Inhalo y exhalo. Ahora lo voy a hacer. Inhalo hasta la altura de mis hombros. Y después, voy a llevar mis manos hacia el pecho. Y al exhalar, voy a empujar mis manos hacia el frente. ¿Listos? Ahora. Al pecho. Y empujo hacia el frente. Una vez más. Al frente. Llevo uno de mis brazos hacia atrás, como si quisiera rascarme la espalda. Y el otro ayuda. Ahí me quedo. Unos segundos disfrutando. Sintiendo cómo se relajan mis músculos. Cambio. El siguiente brazo. De la misma manera. Empujo. Rico. Eso es. Que se sienta agradable el movimiento. Abajo. Voy a llevar mi brazo al frente. Y el otro lo va a hacer más hacia mi pecho. Ahí me quedo. Relajadito. A gusto. Tomo aire. Soplo. Cambio. El siguiente brazo. De la misma manera. Tomo aire. Soplo. Aire. Soplo. Ahora sí. Últimas inhalaciones. Hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba, hasta arriba. Y bajo mis manos al pecho. Exhalando. Una vez más. Eso es. Muy bien. Y con estos ejercicios, damos por terminada nuestra sesión del día de hoy. Para finalizar la sesión, ¿qué materiales deben tener todas y todos los alumnos de secundaria para que disfruten la próxima sesión de educación física? Cinta adhesiva. Cinta adhesiva. Hilo o estambre. Una botella de plástico de medio litro. Tijeras. Material para saltar la cuerda. Una cuerda o lazo. Material para la pelota. Purépecha. Un palo de escoba. Una botella de plástico de medio litro. Periódico suficiente. Cinta adhesiva. Una pelota hecha de papel reciclado o periódico reforzado con cinta adhesiva. Me da gusto que se hayan divertido y espero que ustedes en casa también lo hayan disfrutado como nosotros. Muchas gracias por acompañarnos. Recuerden seguir cuidándose mucho. Sigan lavando sus manos de manera frecuente durante todo el día. Les agradecemos a la maestra Xochitl Escalona Bernal y a la maestra Carmina Orozco Blancas por estar en esta sesión con nosotros. ¡Hasta pronto!